¡Gracias! Esta es el espejo con la otra Si, la 11 que esta allá atrás que esta bien Están jugosas, yo veo acá ¡Gracias! Hola, yo le veo en la vagina ¡Dale, buen día! ¡Gracias! Muy bien o buen día Muchas gracias por estar acá Muchas gracias por venir a nuestro club Muchísima suerte a partir del día de hoy y que nos dé muchísima alegria Lo dejo acá con el Señor, ¿eh? Muchas gracias Allá en Toluca jugamos con doble 5, yo me sentía bien de 5 posicional o de doble 5 más libre. Y bueno, con ganas de arrancar ya mañana para poder dar lo mejor para el equipo. ¡Lo pueden aplaudir! ¡Bravo! ¡Vamos, totito! ¿Está bien, Piro? Bien, lo llevo ya. Muchas gracias. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En la primera tengo uno mejor, pero también estuve viendo en la cancha de los más chicos que tienen de todo, así que nada, muy feliz. ¡Bien, 30! Y la nueva que va a salir ahora es muy linda. ¡Gracias! ¡Gracias!